Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8.37 Las mismas olas enormes que atemorizarían a un nadador ordinario producen entusiasmo al practicante de surf que las cabalga. Apliquemos esto a nuestras propias circunstancias. Las cosas que intentamos evitar y contra las que luchamos, tribulación, sufrimiento y persecución, son las mismas que producen en nosotros gozo abundante. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas, no a pesar de ellas, sino en medio de ellas. El creyente no conoce el gozo del Señor a pesar de la tribulación, sino debido a ella. Pablo dijo sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. 2 Corintios 7.4 Devocional escrito por Oswald Chambers en su libro En pos de lo supremo. Consigue este devocional en librería Abba y en mitienda evangélica.com